¿Sabes quién hizo el primer mapa de China? Mateo Ricci, un joven curioso y con ganas de aprender. Estudiaba Derecho cuando sintió un llamado espiritual. Ingresó a la Compañía de Jesús, donde continúa sus estudios en Matemáticas, Filosofía, Teología y Cartografía. Su curiosidad por conocer el mundo y llevar el mensaje de Jesús lo llevan a emprender la aventura rumbo a China, siendo uno de los primeros occidentales en entrar al imperio. Mateo se deja crecer la barba y el cabello, aprende el idioma, las costumbres y tiene la oportunidad de hacer amigos. Para él, la amistad era la mejor manera de estrechar lazos y compartir su mensaje. Xu Guangxi, quien ocupaba un importante cargo en el imperio Ming, quedó impresionado con su sabiduría y tras largas pláticas sobre matemáticas y astronomía, Mateo y Xu se hacen amigos. El emperador encomienda a Ricci desarrollar el primer mapamundi de China, el Guangyu Wango Kuantung, donde se mostraba Europa, Asia, América, incluso Yu Hotang o Yucatán. El gigante asiático aparecía como el centro del mundo. Con los años, Mateo opta por el nombre de Li Ma Do, conocido en la historia de China como el sabio de Occidente. Gracias a Mateo, todos los caminos llegan a China, y China llega a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!